de las primeras entrevistas que concede usted en años en la primera se habla mucho de que tanto cristina como usted no tenían buena relación tenían relación ustedes con 32 años con 32 años estaba conmigo con su padre con su hermana si yo no tenía nunca me he tenido ninguna pelea con él normal todos los días llamándome había veces que decía yo que empezaba a ver porque era ahora y ahora y con el teléfono en la mano hombre yo le regañaba porque no me gusta la con las amistades que tenía que se fuera mariquita o maricón era igual a mí me da igual y a su hermano igual lo único era la calle eso sí me da la vergüenza no de los otros no sino de la calle que es distinto como se entera usted de lo que sucede ese día fatídico en el que hay un supuesto accidente por el cuartelillo que lo ponga más en camino yo al día antes había hablado con cristina pero ya no estaba bien en el modo de hablar está hablando conmigo y como podría como tal